Muchas gracias. Señora, qué bueno que está aquí. Mire, bienvenida, adelante, hombre. Yo le cuido un pastel porque si no lo van a tomar. No, es de ella, no es tuya. No, yo lo cuido. Es de... ¡Dónde! ¡Ay, Agapito! Agapito, dos, yo, no, no. La mamá de Chicken viene con mucho esfuerzo, con mucho cariño. ¿Para qué tú tires esto, animal? Y encima yo la tengo que ensuciar. ¿Tú crees? ¿Tú crees que esto es justo? No. Como que se enojó poquillo Chicken. Se enojó poquillo. Fue un accidente. Oye, una pregunta, Agapito. Agapito, ¿estás bien contento de venir? Sí, bastante. Para que veas lo que sí. Tenía muchas ganas que me invitaran. Acábatelo, ¿eh? No sabes cuántas. Ya, 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 por favor. Ahí está, la cerecita. Un beso a Chicken, por favor. Un beso a Chicken en su confianza. No quiero, no quiero un beso, no quiero. Bueno, un beso a la mamá. Ah, señora. Un beso a la mamá. Yo sí quiero decir algo fuera de broma. ¿Qué quiere decir mi hijo? Algo fuera de broma. Yo sí me siento muy contento porque la mamá de Chicken siempre está pendiente de él. Ya es. Y Chicken ha sabido, pues, sobresalir. Sí. Porque tiene una señora tan bonita y tan hermosa que siempre lo anda cuidando como usted, señora. Y esa es su madre, claro que sí. Señora.